Bienvenidos al curso de inglés extremo, lección 23, todos los modales en inglés. En esta clase te voy a presentar todos los modales en inglés. Va a ser una clase muy completa, así es de que, por favor, quédense porque les garantizo que van a aprender bastante en este solo video. Tenemos los modales que son can y su negativo can't. Could, couldn't, may, may not, might, mightn't, will, will not, shall, shall not, should, shouldn't, ought to, ought not to, must, mustn't, would, wouldn't. ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Para qué sirven los modales? Ok, los modales son verbos, pero van a modalizar, modalizar, van a modular nuestra forma de hablar, nuestro speech, nuestro speaking. Por ejemplo, can't indica una habilidad, indica algo que se puede hacer. En mi caso, I can't speak English. Yo puedo hablar inglés. I can't speak English. Vamos a decir que yo puedo hablar inglés, pero, but, ¿sí? I can't, yo no puedo hablar francés. Ok. I can't speak English, but I can't speak French. Los hablantes nativos muchas veces pronuncian la T muda. Dicen can, 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 así como que cierran aquí, hacen una pausa glotal, can. I can't speak English, but I can't speak French. Muy bien. Ahora vamos con could, couldn't, aunque también se puede decir could not, ¿sí? Could es el pasado del verbo can. Poder, pude, yo puedo, yo pude o yo podía, ¿sí? Algo que podía hacer en un pasado. Por ejemplo, my father, mi papá o mi padre, podía. Podía, y ahora vamos a poner un verbo en su forma base. Podía correr, could run fast. Fast significa rápido por sí solo, pero si le agregamos er, dice más rápido. When he was young. Cuando él era joven. Pero si le agregamos er a este adjetivo joven, lo vamos a convertir en un comparativo más joven. When he was younger. My father could run faster when he was younger. Muy bien. Los modales, todos, 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 su estructura es la siguiente, muy sencilla. Estamos viendo que va un sujeto, un subject, después el verbo modal, y luego un verbo en su forma base. Aquí tenemos el subject, después, perdón, el subject es hasta my father, después el modal, y luego el verbo en su forma base. Vamos viendo la estructura también. Ahora tenemos may, may not. ¿Qué indica may? May indica por su parte posibilidad en tiempo futuro. Por ejemplo, vamos a decir que podría llover. Vamos a decir, it's, it's cloudy, está nublado, coma, it may rain. Está nublado, podría llover. O sea, después, en el futuro, ¿no? O sea, se puede suscitar la lluvia. Tenemos aquí el subject, it, después el modal, y luego el verbo en su forma base que es rain. Podría llover. Por su parte, may también indica permisos. También se utiliza este modal para pedir permisos. Por ejemplo, cuando decimos en la escuela, may I go to the restroom, puedo ir al baño, ¿sí? O simplemente, may I leave, podría salir. Vamos a separar aquí y ponemos un permiso. May I leave, podría salir. Y el profesor te va a decir, yes, you may. O simplemente, no, you may not. Este may no se puede abreviar así como que may, no. Así como este no, es may not. Yes, you may, no, you may not. Ahora vamos con might. Might es menos probable que may. O sea, por ejemplo, it's cloudy. It may rain. Might, podría llover. Might, por su parte, es menos probable que may. También indica probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar uno con mightn't, que es no podría. Vamos a decir, it mightn't rain. It mightn't rain. No podría llover, coma, even if it's cloudy. Incluso si está nublado. Ahora vamos a decir, ¿por qué? Porque es primavera. Porque es primavera. Ok. It mightn't rain. No podría llover. O no llovería. Even if it's cloudy. Incluso si está nublado, porque es primavera. O sea, lo estoy sustentando de alguna manera. Estoy diciendo que incluso, aunque está nublado, no podría llover. ¿Por qué? Porque es primavera. Entonces, aquí estoy indicando una probabilidad menor. Es más probable con may que might. Might la probabilidad es más rara, ¿sí? De que algo ocurra. Ahora tenemos will. Vamos a hacer futuro simple con will. Para eso sirve. Simplemente, vamos a decir, vamos a utilizar will not. Aunque también se puede decir won't. Más que nada en el speaking, en el inglés hablado se dice won't. Vamos a decir, you will not speak English. Tú no hablarás inglés. ¿Sí? Futuro simple. Tú no hablarás inglés. Coma. If you don't study hard. Si tú no estudias duro. Tú no hablarás inglés y tú no estudias duro. Ahora tenemos shall. Shall, shall not. Shall, por su parte, se usa más que nada en el Reino Unido. En Estados Unidos, yo no he visto que se utilice. Pero, de cualquier manera, es como aquí. En México no se utiliza abeis. En España sí. Pero nosotros sabemos qué significa abeis. Así sucede también. Shall, por su parte, es lo mismo que will. Va a ser futuro. Y se dice que es un modal muy educado. Te escuchas muy educado cuando hablas el shall. En lo que es el inglés británico. Vamos a decir. If you want to do it. Si tú quieres hacerlo. Coma. You shall do it. Si tú quieres hacerlo. Tú deberás hacerlo. If you want to do it. You shall do it. En inglés británico no se diría así. Ellos dirían. If you want to do it. You shall do it. Los americanos sí dicen wanna. If you wanna do it. You. Los americanos dirían. You will do it. Tú lo harás. Should, por su parte, indica consejos, sugerencias. Shouldn't indica simplemente consejos, pero de que no lo hagas. Restricciones. Un consejo, por ejemplo. Por ejemplo. Should es como cuando decimos deberías. ¿Sí? Por ejemplo. If you feel sick. Y voy a escribir sick. De buscar. Pero este es sick. If you feel sick. Coma. You should. Aquí no se pronuncia la L. No digas should. Es should. Should. You should go. To the doctor. Ahí está. Deberías. You should go to the doctor. Shouldn't. Shouldn't. Por su parte, también es lo mismo. Por ejemplo. You shouldn't speak fast English. No deberías hablar inglés rápido. If you don't feel comfortable. Si no te sientes cómodo. Por ejemplo. ¿Sí? Con la pronunciación. Exactamente no sabemos cómo pronunciar. Mejor lo hablamos lento. A to. A to es como un sinónimo de should. Yo en lo personal utilizo más should y he escuchado que la gente lo utiliza más. A to se ve como más en libros, en literatura, como que es más formal, como que es más educado. A to. A not to. Negativo. A to. Sinónimo de should. Podemos decir lo mismo. If you feel sick. Si te sientes enfermo. You ought to. Go to the doctor. Tú deberías ir al doctor. Y expresa exactamente lo mismo. Vamos a poner un ejemplo, pero utilizando a not to. Se pronuncia a't. A not to. Vamos a decir. You ought not to. Ahora sigue el verbo en su forma base. Spend your money. Ok. You ought not to. Spend your money. Vamos a recapitular lo que venimos haciendo acá. Vamos a hacerlo también. It might not rain even if it's cloudy. It. Lo que es el subject. Mightn. El modal. Negativo. Rain. Verbo en su forma base. You. Will not. Verbo en su forma base. Acá tenemos. You. El. Subject. Shall. El modal. Do. Verbo en su forma base. If you feel sick. You should go. You. El subject. Should. El modal. Go. El verbo en su forma base. You ought not to. You. El subject. Ought not to. Todo este es el modal, pero está negativo. Y spend. Verbo en su forma base. Vas checando la estructura. Todo aplica igual. Vamos ahora con más. Más. Más indica un deber fuerte. Algo que debes hacer. También se puede interpretar como una orden. ¿Sí? Por ejemplo. Si estás estudiando inglés y estás en el aula de un profesor muy estricto. Te va a decir. O les va a decir. Students. Ay. Oh my God. Así. Students. Los estudiantes. Más. Vamos a escribir. Must not. Aunque también podría decir. Mustn. Students. Must not. Speak. Spanish. When. Practicing. English. ¿Sí? Los estudiantes no deben hablar español cuando están practicando inglés. Profesores estrictos. Mustn. Se convierte en una prohibición. Y cuando decimos must, se convierte en una orden. En un deber. Una obligación fuerte. Por ejemplo. Students must speak English. Los estudiantes deben hablar inglés. Ahora tenemos por último would. Would. Es el más formal. El que más me gusta para hablar formalmente. Would. Le va a dar la terminación ia. No es lo mismo que digas. Yo estudio. A decir. Yo estudiaría. A decir. Yo compro. A decir. Yo compraría. ¿Ok? Se utiliza para pedir favores. Por ejemplo. Cuando le pides a favor a alguien que te ayude. No le dices. Me ayudas. Sino le dices. Me ayudarías. Eso se dice así. Would you help me? Ya no es lo mismo que decir. También podemos decir. Can. O sea. Can you help me? Puedes ayudarme. Pero cuando decimos. Would you help me? Estamos diciendo. Me ayudarías. ¿Sí? Would you help me with my homework? ¿Me ayudarías con mi tarea? Bien. Would. También se puede usar. Para decir. Simplemente. Todo lo que se haría. En una situación hipotética. En una situación irreal. Por ejemplo. Vamos a decir. Vamos a separar aquí. Vamos a decir. I. Vamos a decir. Ya iba a escribir. Could. I would. I would be. Coma. If you. Paid me. More. Than. You expect. I would be. I would be your teacher. Yo sería tu profesor. If you paid me. Si tú me pagaras. More than you expect. Más de lo que tú esperas. Este verbo significa expectar. Tener expectativa. Ok. Esta es una situación hipotética. ¿Sí? Algo probable. Y aquí se utiliza would. I would be. Tenemos el subject. Tenemos el would. Y tenemos el verbo en su forma base. Fíjate bien. ¿Por qué su forma base? Porque está sin conjugar. No pongas am, is o are. Ahí no aplica. ¿Qué sucede con students must not speak? Este es el subject, sujeto. Must not, es el modal. Speak, el verbo en su forma base. Y de esta manera hemos visto nuestra estructura y también los ejemplos. ¿Qué es lo que sucede? Todos los modales se utilizan de igual forma. Y podemos hacer la misma oración con todos los modales. Por ejemplo. I can't speak English. Yo puedo hablar inglés. I could speak English. Yo pude hablar inglés. I couldn't speak English. Yo no pude hablar inglés. O yo no podía hablar inglés. I may speak English. Yo podré hablar inglés. I might speak English. Yo podría hablar inglés. I will speak English. Yo hablaré inglés. I shall speak English. Yo hablaré inglés. I shall not speak English. Yo no hablaré inglés. I should speak English. Yo debería hablar inglés. I ought to speak English. Yo debería hablar inglés. I must speak English. Yo debo hablar inglés. I mustn't speak English. Yo no debo hablar inglés. I would speak English. Yo hablaría inglés. I wouldn't speak English. Yo no hablaría inglés. Bien, otra cosa que se me olvidó decirles al principio es que ninguno de los modales lleva lo que es presente simple, tercera persona, agregarle una S al modal. No. Aquí todos los pronombres, incluyendo las terceras personas, he, she, it, no se les agrega S al modal. Por ejemplo, can, que le agregues una S y sea can's. Por ejemplo, my sister can's dance. Mi hermana puede bailar. No. Simplemente my sister can dance. Y lo mismo con she o con he o con it. No hay nada de S. Entonces, muy fácil de S. Simplemente recuerda su estructura, el subject, modal y luego un verbo en su forma base. Si lo quieres hacer negativo, ya te puse ejemplos negativos. Si lo quieres hacer interrogativo, simplemente vas a mandar lo que es el modal hacia acá y luego el subject hacia este lado. Y ya. Vas a hacer esa inversión. Por ejemplo, I can't speak English. Si quiero preguntar, ¿puedo hablar yo inglés? Sería, can I speak English? ¿Sí? Y así sucede con todos los modales. Bien, amigos, si les gustó el video, por favor, les encargo un grandisísimo like, compartan, déjenme un comentario, suscríbanse al canal. Esto es Inglés Extremo, clase número 23. Vamos arrancando. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.